Fue despreciado y desechado entre los hombres con dolor Fue quebrantado, menospreciado y abatido Azotado, molido por mi pecado El castigo que merecía yo, el eligió Y fue su sangre que me limpió Angustiado y abatido, pero en pudeció Porque con su sangre se escribirá mi salvación Salvación se escribe con sangre Salvación se escribió con dolor Salvación se escribe en un madero Cuando como cordero, el derramó su vida por mi Salvación se escribe con sangre Salvación se escribe con dolor Salvación se escribe con dolor Salvación se escribe con sangre 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 Salvación se escribe con sangre